El Sombrero de Lasca Hermano El Sombrero de Lasca Hermano El Sombrero de Lasca Hermano ¿Cuándo sabemos los cantos? Esta canción que escribimos el maestro Jaime Flores, el maestro Raúl Ornelas, Luis Alvíjol Un día llegué yo con la necesidad, con la idea de escribir esta canción Y Orrelas fue el más puesto para decir Oye profesor, yo tengo la primera frase Y de repente dijo Y no, ya lo nomás lo estoy buscando en flores Aquí presente y un saludo El hombre de hojalata Yo era un hombre de hojalata Buscando al mago de voz Porque no sentía nada Quería un corazón Era más inteligente Que el espantapájaros Era mucho más valiente Que mi amigo de león Pero eso de nada me sirvió Aquel día en que ella se largó Y ahora soy un tonto El tonto más cobarde Por no entregarme Por no saber amarle Y qué ironía Su adiós me desbarata Después de ser No fui tan inteligente Hoy no sé qué voy a hacer El camino amarillo No es el mismo sin esa mujer Porque hoy me siento Porque hoy me siento un tonto Y qué ironía Su adiós me desbarata Después de ser Después de ser el hombre fuerte Yo era el hombre de hojalata Que anhelaba un corazón Sin saber que lo tenía Hasta que ella Lo rompió Sin saber Sin saber Y qué ironía Lo rompió Y qué ármate Verás Veys Cuoro 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 Cuoro